Este 10 de diciembre se celebran 59 años de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. En Bolivia es motivo de celebración el hecho de que la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en su estación en detalle, se constituye en una de las normas más garantistas de los derechos humanos de los últimos años. No solamente se han reconocido los derechos individuales, sino también se han incorporado los derechos colectivos. Se han reforzado lo que son las garantías constitucionales, es decir, se nos ha dotado a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuevas herramientas y mecanismos para defender nuestros derechos. Pero además, el Estado se ha reconocido como principal obligado al respeto a la protección y realización de los derechos humanos. En ese sentido, sentimos traducidas en este texto constitucional las propuestas que miles y miles de bolivianos y bolivianas hemos llevado a la Asamblea Constituyente. En consecuencia, rechazamos también los discursos y las posiciones que pretenden legitimizar este proceso, desconociendo esas propuestas y esos aportes traducidos hoy en el texto constitucional y que fueron entregados y presentados en los encuentros territoriales, en las audiencias, en los diferentes eventos en los que todas las personas, sin ningún tipo de discriminación o de restricción, hemos tenido la oportunidad de hacer conocer nuestra voz.